Hoy conoceremos un poco más sobre La Punta, Callao. La Punta es un distrito que se formó como una península que sobresale del resto de la provincia del Callao. Fue creado como distrito el 6 de octubre de 1915 y tiene una extensión de solo 0.75 kilómetros. Lo que llama la atención de La Punta es su belleza natural. Podemos disfrutar de una hermosa vista del Océano Pacífico y de la isla San Lorenzo, la más grande del Perú. En imágenes estás viendo cómo es ese mirador. Entre algunas actividades que puedes hacer cuando estés de visita por La Punta es recorrer sus calles y poder observar y ver la arquitectura donde se pueden ver las antiguas casoneras de estilo republicano que le dan un aire elegante y distinguido al distrito. Una actividad que puedes hacer si es que tienes corto tiempo como por ejemplo medio día es pasear en bote. Estos botes son embarcaciones pequeñas y cómodas que salen desde el muelle del balneario de La Punta. Recuerda que La Punta es un distrito muy tranquilo y seguro con una hermosa playa y muchos restaurantes. ¿Qué es el paseo en bote? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo van a pasarla? ¡Sí! ¡Sí! Dependiendo del tour que quieras hacer hay paseos que duran 40 minutos y cuestan 15 soles por persona. Como también hay otros paseos que duran aproximadamente una hora y media y se llevan a conocer las principales islas del Callao, San Lorenzo, El Frontón, Cabinzas y Palomino. En cuanto al horario para salida de los botes me comentaron de que estas embarcaciones salen desde las 8 de la mañana o 9 hasta las 5 de la tarde todos los días incluidos feriados. En el recorrido podrás ver las embarcaciones que están cerca al malecón y por supuesto podrás relajarte. Algo que te recomiendo que hagas este recorrido al atardecer, la velocidad en la cual se lleva el tour cuando estás cerca de las embarcaciones es moderada, no es rápida así que te permitirá tomarte algunas fotos posando junto con las embarcaciones. las éstas en la que se levantan y estás en la que se levantan con esas barras. Como la de la visita es de toda la visita, donde las embarcaciones van a entrar a los dos de la noche de la noche. y aquí estamos viendo un poco de las que se me va a hacer medio de la noche de la noche de la noche, y aquí vamos a ver cómo me voy a ponerle más. Los de la noche de uno de la noche, una noche de las que se veía un poco de la noche de la noche de la noche que se le 때문에. Si has llegado a esta parte del video te invito a que te suscribas en mi canal y le des la campanita para recordarte cada vez que subo un video nuevo. También me gustaría leer en los comentarios que te parecen los tours donde hay paseos en bote en El Callao. Si eres de El Callao o de Lima, ¿lo has hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo ahorita estaba ahí en la isla, miraba con unas piedras, estaba con la isla. ¿Y no nos pueden llevar? Si, pero para allá el recorrido todo dura dos horas, dos horas y media. ¿Es lejos? Si, porque es más lejos. Es que también mira, mira, mira. Claro eso se ve cerca pero eso es lejos para allá. Si. 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 A la espalda de ellos está la isla Palomino. Migo, que es la isla donde están los lobos maridos, la espalda de la isla San Lorenzo. Si. Cuando estamos allí en la isla Palomino podemos ver que hay cuevas, que se ve una especie de cosa, que es así, que hay una ruaza de este color, que contrasta con el agua así de todo el mundo. Pero obviamente para poder apreciar todo eso es que están haciendo. Temprano, tal vez. ¿Cómo acabas de dar vuelta allá? Aquí, en la isla San Lorenzo hay una, una casa presidencial, hay una base de los jóvenes y hay unas cadenas en el mundo. Y toda la playa de esta isla se ve en el mundo. Y la que tienen allá al fondo, en el lado izquierdo, en el fondo, en el fondo, en el fondo. Sí, allá en el fondo. Ah, pero qué miedo. El primer mandato de la García ya ejecutaron más de 200 presos. Cuando los presos se levantaron en potencia allá. Por eso es que cuando estamos ahí en la isla podemos ver en la infraestructura que aún queda un sinnúmero de pactos. Es que cuando estamos ejecutando los presos. No, no, madre de madre de madre. No, claro, porque aquí un equipo agarra un bote así. Ya saben, gente, suscríbanse. Aquí no hay que agarre un bote así nomás, no, aquí te fiscalizan, pero aquí te exigen más que un provecho. Y esto es distinto. Aquí no hay que agarre un bote. Miren, miren las sueldas. Ustedes pueden observar. Ahí pueden ver que... Yo creo que es como de volante. Yo creo que es como de volante. Ay, qué miedo. ¿En este lado? No, aquí estamos en el final. No, pero aquí no pasa nada. No, aquí no pasa nada. ¿Y para qué entonces para allá? No tienes que ir por ese lado. No, pasa por ese lado. Ahí no tienes que dejar por ahí. No, pero de igual manera. Eso se hagas. No, pero de igual manera. Eso se hagas. No, de igual manera. No, de igual manera. No, de igual manera. Entonces pudieron ver las sueldas. Como eran tan fuertes. Y los indican que no pudimos para allá. Podríamos caer. Ahora les voy a mostrar dónde se encuentran las patreras. Todas las cuentas. No, de igual manera. En este periodo. Que se hagas. Aquí. Es una partida para el museo. En este periodo. Que se encuentran aquí. De igual manera. Este recorrido es 30 minutos aproximadamente. es que ustedes pueden disfrutar se deja tranquila, vive con su familia y la pasan bien en Nueva Zelanda llegando acá para el cumple pero está dentro de la venta de la venta tal como escucharon no es un malecón creado por la naturaleza sino por el hombre con el fin de proteger la bahía así estaba acabando el tour bien, estoy aquí entonces con Michelle Michelle, que te pareció este paseo aquí en la punta excelente el mar estaba muy muy fresco muy heladito el bote estuvo bien y la compañía excelente muy bien excelente excelente y Sidney Sidney a ver que te pareció aquí en la punta muy bueno, muy bonito por cierto, si quieres conocer más lugares turísticos cerca a Lima te recomiendo un vídeo que dejo en las tarjetas que habla sobre Huancaya un lugar espectacular cerca a Lima pero si no te gusta salir de Lima y quieres una actividad de dentro de ella puedes hacer por ejemplo el parque de la imaginación te dejo un vídeo hablando sobre ella el mar tocaba dirigirse ahora al malecón mientras te dejo en imágenes el camino donde puedes encontrar el centro naval del Perú un club náutico mientras puedes ir observando la arquitectura también conociendo las calles te recuerdo que esta zona es turística por lo que vas a encontrar seguridad no va a haber problema en cuanto a asaltos, robos te dejo en imágenes como es el lugar es limpio, bello y seguro anímate a venir a la punta cada vez estábamos más cerca al malecón y la vista se ponía cada vez más bonita llegamos entonces llegados aquí a malecón ustedes pueden ver un poquito de este lugar ok, vamos a darle un paseo por aquí perfecto para poder venir a ver el Sancio aquí ya llegando cerca al mirador podrás encontrar las letras que son simbólicas en la punta ojo, no podrás subirte sobre las letras como ves hay un serenazgo o alguien que está cuidando vamos ahora subiendo a una parte del malecón para poder tener una buena vista de este atardecer y las personas van a tomar fotos con eso de ahí te recuerdo que para poder estar en el mirador tan solo te dan hasta las 6 de la tarde así que calcula bien tus tiempos este es la punta señores bien gente, entonces estamos saliendo y vas a poder encontrar acá por ejemplo la chalwa y también tenemos la casa del picarón que es más adelante vamos a comer algunos picarones por acá puedes observar ahí las aves que hay agradable clima bien, podrás disfrutar entonces ya al finalizar del día algunos piqueos o comidas típicas según tu desees espero que te haya gustado el video será hasta una próxima y y y